Después de la confirmación de extraterrestres en Estados Unidos, uno de los personajes que causó impacto y reconocimiento fue Jaime Maussan. Maussan es uno de los investigadores de objetos voladores no identificados, por lo que desde que se hizo dicho anuncio, realizó un tuit para darle la bienvenida a dichos seres. Este tuit le voló la cabeza a más de una persona que aseguró que todo el tiempo tuvo razón y que muchos habían descartado sus teorías. ¿Desde qué año Jaime Maussan investiga ovnis? Esta es una de las preguntas que más curiosidad genera, debido a que Jaime Maussan es una de las personas más importantes de la televisión, el radio y las redes sociales. De acuerdo con un video que realizó el mismo investigador en su cuenta de TikTok, todo comenzó en 1984, es decir, que desde hace 39 años, Jaime Maussan se dedica a los estudios de los extraterrestres. Maussan comenzó con las investigaciones en el programa 60 minutos. En dichas investigaciones, asegura que muchas de las razas buscan ayudar a la Tierra, sin embargo, el periodista continúa con las investigaciones pertinentes sobre los ovnis. Cada humanidad tiene sus problemas y por eso vienen a mejorar al hombre con su forma de actuar. Hasta el momento, Jaime Maussan es uno de los más importantes dentro de este rubro en México, por lo que se espera que haya más declaraciones del periodista sobre el tema de la vida en otros planetas. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.